Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludo para todos nuestros oyentes y compañeros de Magazine Café que nos acompañan en este espacio del Mundo Senior de la Liga del Oeste, donde hablamos de esta categoría del fútbol de América y la región, con los equipos que participan en este Senior de la Liga del Oeste, con las distintas circunstancias. Recordemos que el fin de semana pasado no se disputó, luego de la decisión de la agrupación Humberto Toredo, de la agrupación de árbitros, cuyo máximo responsable es Néstor Tío Mancilla, decidieron no arbitrar por el repudio a los hechos de violencia que venían sucediendo, en particular por la situación que se generó tras el Clásico de Atlético Independiente. Y a propósito de esto, ahora vamos a ahondar en algunos detalles que se fueron avanzando en las últimas horas. Primero, agradecemos, como siempre, a los que nos acompañan comercialmente, a Federico Germán Salomón y sus negocios inmobiliarios, al Estudio Contable Impositivo de los Hermanos Rubs, a Electromecánica de Matías Canavesi, y a Sublimate Productos Personalizados y a ZoomDeportivo.com.ar. Disculpen que el tono de voz no es el mejor, estamos tratando de recuperarnos de un pequeño refrío, así que intentamos aportar de este lado con la mayor claridad posible. Además, en este Mundo Senior de esta semana vamos a tener una entrevista con un personaje del fútbol senior, con un jugador de gorra de cuero, un futbolista de larga trayectoria, por su trayectoria en Primera División y también ahora en el Senior. Se trata de Carlos Hernández, el abuelo, como le dicen sus compañeros carinosamente, recientemente con sus 59 años cumplidos y además hasta se dio el lujo, el placer, o como le quieran llamar, de anotar un gol hace dos fechas y vamos a estar charlando un poco acerca de todo esto, esta experiencia de poder jugar a los 59 años, a pesar de que lo ha hecho toda la vida, ¿no? Y continúa haciéndolo con gusto, obviamente no juega todo el partido, pero por lo menos a veces se da el gusto de poder entrar y de esto vamos a estar comentando un poco en la nota. Pero decía al principio que no vamos a dar por concretado nada en particular, porque seguramente puede haber novedades y hasta que no se publique el boletín oficial, nada estará resuelto definitivamente. Lo cierto es que la agrupación de árbitros Humberto Toledo pidió por medio de una nota firmada por su máximo responsable, Néstor Tío Mansilla, que Atlético juegue los partidos tanto de local como visitante con seguridad privada. Las últimas horas hubo una reunión en la Liga del Oeste para tratar este tema. Se discutió, se sigue deliberando, por eso no queremos afirmar nada en concreto hasta que no esté resuelto definitivamente, porque puede ir variando constantemente. Sí, hicieron su respectivo descargo, tanto Juan Martín Gatti como Mario Rupp, que fueron jugadores que fueron citados por el Tribunal de Penas, asesorados legalmente por esta situación. Recuerden ustedes, en el caso de Gatti fue por la agresión hacia el árbitro Diego Mansilla, ya estuvimos hablando en largo y tendido, no vamos a profundizar más de esto. Y el caso de Rupport, una nota que había puesto tratando de explicar cómo había sido cada uno de los acontecimientos que llevaron a esta situación, la visión de Atlético con respecto a la contestación del árbitro y todo lo que ustedes ya saben que se ha discutido largo y tendido desde aquel domingo de Clásico entre Atlético e Independiente. Y nosotros evitamos hacer un juicio de valor hasta que el Tribunal pueda expedirse con todos los elementos en manos, tanto lo que dicen los árbitros como lo que dicen los protagonistas. Claro está porque así es como corresponde en todo ámbito. Lo que sí dice oficialmente la Liga del Oeste, a través de su boletín oficial número 78, con fecha del 4 de octubre, es que no puede resolver aún, o no tiene las condiciones para resolver las conductas y hechos atribuidos a tanto a Gatti como a Rupport. Entonces, lo que decide es mantener a estos jugadores suspendidos provisionalmente y además decretar el partido perdido para Atlético por 2 a 0. Es decir, el triunfo de Independiente de América por 2 a 0. Y además se ordena también citar a Diego Mancilla para el 12 de octubre y a Guillermo Pérez y a Mario Rodríguez también para ese mismo día. Un poquito más tarde, claro está, para que presten declaración ante el Tribunal de Penas de la Liga del Oeste. ¿Qué dice la nota? Ya para ir cerrando este tema, lo que pide la agrupación Humberto Toledo, que Atlético Redavia en cada presentación de su equipo, ya sea local o visitante, juegue dichos encuentros con seguridad privada. La cantidad que la Liga considera necesario de no hacerlo o no contar con dicha seguridad, la terna arbitral no dirigiría los encuentros programados. Lo que no aclara es si son los encuentros programados para Atlético o de toda la fecha. Por lo menos en la nota, seguramente esto se habrá discutido en la reunión que se realizó en el seno de la Liga del Oeste. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Rivadavia los vas a hacer con Fede. Lo puedes contactar al 2392-4051-13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. Le agradecemos también al estudio contable impositivo RUP Hermanos con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América. Están ubicadas en calle Moreno al 624 o si no, contactarse a este número de WhatsApp 2392-6182-33. Ahora sí, nos vamos a meter en la nota que realizamos con uno de los jugadores del señor, Carlos Hernández. Nos referimos a este veterano hombre de gorra de cuero. Es el abuelo, como lo llaman cariñosamente ahora sus compañeros. Es un histórico defensor de huracán de Carlos Tejedor. Hoy con un grupo de amigos en gorra de cuero está el señor de la Liga del Oeste. Va a contar un poco acerca de por qué está este cambio de equipo clásico de la ciudad. Pero bueno, no nos adelantemos y escuchemos lo que nos decía el propio protagonista acerca de este detalle. Yo, en este momento, creo que soy el más grande con los equipos que hemos jugado, bueno, no hay ninguno de ellos ya conociendo. Yo jugué muchos años a jugar acá en la Liga del Oeste, en el huracán de Pablo Tejedor. Yo jugué 21 años en la Liga del Oeste. Y ahora, después fui a jugar 3, 4 años allá atlético en el feria. Y cuando me hiciste, soy el más viejo, cumplí 59 años el lunes pasado. El 26 de septiembre cumplí 59 años. Bueno, y así que bueno, acá estoy, lo hago porque realmente me gusta este motor, nadie obliga a nadie. Claro, y lo festejó con un gol anticipado. Ah, sí, 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 justo. Yo soy sincero y como es, sabemos que hay un lapso de edad acá que se cuesta entre los 39 cumplidos, libre, a la edad mía, 20 años, es mucho tiempo. Muy largo el lapso para decirte 20 años de fútbol es tremendo. Yo voy, entreno, todo, y bueno, yo lo que más me gusta es pasar el rato, lo llevo, me encanta, llevo de alma toda la vida, y pues me encanta y por eso es todo. Y ese día, bueno, jugué un ratito y justo me tocó meter, me tocó meter un gol. La alegría para todo el grupo porque soy el más viejo, el abuelo, bueno, como es todo el fútbol. Claro, claro, pero la empujó o fue un lindo gol. No, 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 la verdad, la dejó un brazo, pero dejó un brazo, porque es un brazo, porque es un brazo, porque es un brazo y lo pegó como viene y se clavó en un ángulo. Que no que la tire a ella, eso es mentira, pero se clavó en un ángulo. Si fue un brazo, fue un brazo. Está bien, yo le voy a contar el tren de esto que estamos charlando, no le voy a decir qué compañero, pero un compañero suyo me dijo que en realidad el puesto donde está ahora es por una cuestión de velocidad, ¿no? No, no. Porque usted toda la vida fue defensor. Yo toda la vida fui defensor, y ahora, casualmente lo que le estaba contando antes, hay una diferencia para jugar defensor ahora, es mirarlo pasar a los chicos. Entonces, uno, le queda la experiencia, la cabeza está barroca, las piernas cada vez más menos, es una cosa lógica. Y pues yo juego ahí, cuando puedo entrar un ratito, juego ahí, adelante la línea, ahí de cuatro, ahí en el medio, me lo rebusco, y bueno. Y me gusta participar y estar, y uno lo salga un poquito la idea que tiene de tantos años jugadas. Pero bueno, eso es lo que le gusta a uno, y es lo que realmente puede llegar a ser. ¿Se mete en cuestiones tácticas o no tanto? No, no, no. ¿Sugerencias o retos? Sí, 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 sugerencias doy muchas, porque realmente a mí siempre me gusta, me gustó cumplir en todo lo que estuve, y bueno, ante todo, la palabra, ¿no? Y yo con este grupo que estré, realmente, es la contra del club que yo jugué toda la vida, en el que estoy jugando. O sea, es decir, yo estoy jugando acá porque en Huracán nos hizo seño, y se cambió de liga, que está en la Liga de Guajó. Sí. O sea, siempre se está representando en el club, que eso es lo primero que yo recalco cada vez que nos juntamos. Porque es muy lindo, el primer día, el entrenamiento es como todo, 20, 25, 30. El asunto, siempre digo yo, es que no vienen los primeros fríos. Claro. Hay que levantarse a las seis y media, a las siete de la mañana para viajar. Claro. Eso no es fácil conseguir y, bueno, y estar y la responsabilidad. Entonces, yo siempre digo que la responsabilidad es de todo. Primero hay que pensar eso. Porque acá nadie obliga a nadie. Acá uno va porque le gusta o y nada más. Sí. Bueno, la motivación, usted da algo, me decía recién, tema de fútbol básicamente, pero hay otras cuestiones que también son primordiales. Me habló de la amistad, me habló del fútbol, del deporte en sí, que es lo que ha hecho toda su vida. Pero hay otras motivaciones. O es básicamente ir y jugar con un grupo de amigos y pasarla bien y patear un rato. Yo realmente me gusta mi alma, lo hice toda la vida y me gusta jugar que no soy un lírico, ¿eh? Sí, sí. Nada, soy un defensor que me gustó jugar siempre y cumplí siempre. Sí. Y realmente fue lo que me valió durante tantos años haber permanecido. Es por la constancia y tampoco en el que no jugaba nada, que era un burro tampoco. Pero ahí, en un intermedio. Pero me valió a mí la constancia de siempre estar y estar y de cumplir. Y ahora ya de grande, es un grupo de amigos que hemos jugado siempre. Y bueno, me vinieron a buscar estos chicos y yo no pude decir que no porque realmente me gusta, ¿no? Y después vuelvo a lo mismo. Nadie me obliga, me gusta. Y yo, por ejemplo, hacemos dos días de entrenamiento, martes y jueves y yo, martes y jueves. Yo esto, yo esto, y hago a la par de hechos también. Aunque termine muerto, aunque venga, después me tomo un distorsionado. Y arranco, y arranco, porque yo tengo mi trabajo particular. ¿A qué se dedica? Yo soy carpintero, soy carpintero propia mía. Bueno, usa el cuerpo, por decirlo de alguna manera, porque... Sí, 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 sí. No, no, yo el cuerpo lo pongo todo el día. Por ejemplo, no sé quién te puede dar el teléfono este, que es Jorge, seguro. Somos compañeros de toda la vida. Y me paso a buscar para ir al entrenamiento, vamos a las bochas y me paso todo el día a buscar. Y yo digo, por ahí, voy a mover las piernas, digo que es una cosa loca. Pero ya vas allá, viste, te enchufas de una manera y se pasa el rato y es el rato de despejarse. Uno también, en los momentos que se vive actualmente, que no son nada fáciles, entonces uno habla, se le sabe un poco, bueno, esa es la razón también por la cual yo sigo insistiendo. Y que lo voy a hacer hasta que pueda, hasta que pueda, hasta que pueda. Justo le iba a preguntar por si ha practicado otros deportes. Juegue al jugador al tenis, también, yo chico jugador al tenis, me gustaba, pero bueno, ya me dediqué a esto. ¿Y ahora? Al jugador, me dediqué al jugador y sigo con el jugador. ¿Y ahora? No, no. ¿Y ahora? Es con el jugador. ¿Y ahora, digo, actualmente? No, no, ahora es con el jugador. ¿Con el jugador? Fugo solo. Fugo solo. No, no, el jugador solo, sí, 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 fugo solo y mi trabajo está muy biológico, ¿no? Está bien. Pero ya le digo, es así, no hay otra, nadie, nadie obliga a nadie. Claro. Por eso es la responsabilidad de cada cual, de cada uno, de cómo es el tema. ¿Y usted siente, como me dicen, creo, que en todas las notas que he realizado en este año, que realmente se ha hecho muy competitivo este certamen, por eso también surgen las problemáticas que surgen de un certamen propiamente competitivo? Sí, 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 esto es realmente competitivo, porque esto, a todos nos gusta ganar y se ha hecho competitivo, está lindo. Volvamos a Correcuero y al estrictamente futbolístico, ¿le podrán sacar el reinado independiente en este campeonato? ¿Usted qué cree? Es duro, es duro, es duro. Es un equipo muy duro, un equipo que viene hace ya muchos años formado. Nosotros estamos bien, cuando se nos descalpó el primer campeonato acá, fue un minuto. Sí. Eso fue un minuto, una mala interpretación en la jugada y perdimos el campeonato. Pero no es imposible, no es imposible porque le hemos ganado, incluso estando en Atlético también lo fuimos, le hemos ganado también y bueno, hemos perdido y hemos empachado. No es imposible, pero es duro, son partidos duros. En un equipo formado de hace muchos años ellos vienen igualitos y bueno, ahí está, va a ser duro. Lo que pasa es que nosotros no podemos perder, no podemos perder quizá, no podemos perder juntos. Claro. Y es dado porque es como todos, todos se quieren ganar. Sí, sí. Al que va arriba, todos se quieren ganar. Acá, a lo mejor el domingo pasado no estaba, pero es de jugador importante. Pero si vos jugás con sabor, haces lo posible para poder estar todos, porque es el mismo del fútbol, ¿no? Sí, sí. Quieres ganarle la competición, queres ganarle a la mejor. Muy bien, así escuchamos a Carlos Hernández en esta nota en Mundo Senior, jugador de gorra de cuero, que a sus 59 años se sigue dando el gustito de jugar a la pelota, al menos por un ratito, cuando las circunstancias lo permiten, cuando el partido lo permite y también el técnico así lo dispone. También nos acompaña Matías Canavesi, con su empresa electromecánica Matías. Reparaciones en general, trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392-5343-92. Sublimate, productos personalizados. Nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392-409430. Muy bien, así redondeamos este Mundo Senior de la Liga del Oeste con las novedades de las últimas horas con respecto a las reuniones y lo que solicitan los árbitros para poder volver a disputarse. Vamos a dejar el punto suspensivo y esperaremos la decisión oficial de la Mesa Directiva de la Liga del Oeste con respecto a esta situación porque pueden haber novedades permanentemente, digamos, entre charla entre uno y otro. Así que aguardaremos a ver a qué decisión se llega finalmente con respecto a esta situación en particular. Agradecemos, como siempre, a todos ustedes que nos acompañan, los que nos acompañan desde el punto de vista comercial, y a los dos oyentes y compañeros de Magazine. Disculpen nuevamente que hoy quizás la voz no ha sido tan clara como siempre, pero bueno, intentamos acercar una nueva propuesta en este espacio deportivo de Magazine Café con este mundo, señor. Muchísimas gracias. Adelante ustedes. Gracias.